Bien, nosotros nos encontramos en la comunidad corazón de mi patria, en la zona industrial sector Sabelo de Guatire, en el marco de una entrega que realiza la defensa pública del eje Guarenas-Guatire a niños y niñas de este sector. Tu nombre, apellido y bueno, la importancia que tiene para ustedes, pues que el día de hoy estén recibiendo juguetes por parte de la defensa pública. Mi nombre es Carlas Álvarez y bueno, estamos muy agradecidos gracias a esto que están haciendo porque le están dando juguetes a ellos, pues o sea, le están dando un beneficio y es bueno, pues porque hay muchas personas que tienen y muchas que no y gracias a ellos todos los niños reciben juguetes por igual. Bueno, mi nombre es Marisol Méndez y estoy muy agradecida, bueno, no esperábamos esto, estamos muy agradecidas con ustedes, bueno, no se puede pedir más. ¿Cuántos niños tienes? Yo, cuatro. ¿Cuántos recibiste hoy? Tres, me falta uno todavía. ¿Te lo han entregado? Sí. Muy importante y muchas gracias por todo. Muy buena, muy bien, de verdad que está muy chévere esto. Tenían tiempo que no hacían más y recreativos para los niños, mucho tiempo. Milena Hernández. Bueno, mi nombre es Elianni Lezama y en realidad me siento sorprendida y agradecida al mismo tiempo porque no me esperaba esto. Me la quita mi hija, feliz también, el auxilio que recibió, disfrutando un rato aquí con la gente del barrio. Y bueno, de verdad que me dejaron sin palabras. ¿Va a ser una Navidad más bonita para los niños y niñas? Sí, cómo no. Esto queda marcado. Bien, parte de las impresiones de las personas que habitan en este sector donde 90 niños y niñas han sido dignificadas por la defensa pública del eje Guarenas-Guatire. A cargo del delegado doctor Isidro Hamilton de esta institución que está ubicada en Guatire. Esto es parte pues de la información y con ella retornamos a los estudios. Adelante. ¡Gracias! ¡Gracias!